La película Morazán fue escogida como la mejor producción cinematográfica del país para participar junto a otros 79 países como la mejor película de lengua extranjera de los premios Oscar. Tenemos información que Morazán se encuentra en esta casa. ¿Dónde está Morazán? ¡Esto es una infamia! Cuando vamos al mundial con el fútbol, pues esto es igual, ¿no? Estamos ahora entre los 80 países que mandan sus películas. No significa que vamos a ser nominados entre esos cinco, pero ahora podemos llegar a ser. Ya no es imposible. Entonces, eso es. Hay que celebrar. Este filme, que aún continúa en cartelera, ha cosechado grandes éxitos en el corto plazo. Me siento increíblemente orgulloso. No esperaba tan inmediato reconocimiento. Y pienso que los esfuerzos con los que hemos trabajado han tenido sus frutos. Por primera vez en la historia de Honduras con esta obra se tiene una posibilidad de representación en la edición número 90 de estos premios. Creo que el mensaje más importante que estamos transmitiendo con esto es que sí se puede, sí podemos. Podemos hacer cine, podemos conquistar al público y podemos también salir a conquistar el mundo con nuestro cine. En 1982, una producción nicaragüense fue nominada en esta categoría. Amigo mío, la posteridad nos hará justicia. ¡Preparen armas! ¡No soy taitor! ¡Fuego! Dayana Palacios, Noticieros hoy mismo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como TSI Honduras.